El IBEX 35 ha empezado la semana en positivo y cerrando por encima de los 7.100 puntos, gracias principalmente a la fuerte subida protagonizada PopRedSol, que ha avanzado este lunes un 4,8%. Dentro del selectivo español destaca también Grifols, cuyas acciones han ganado cerca de un 2% tras conocerse la decisión de Estados Unidos de aprobar de emergencia el uso de plasma como tratamiento del COVID-19. En el resto de Europa, las bolsas también han acabado en verde.